Diré que en mi cuadra fui por muchos muy queridos Y al hijo del amigo con las contras fui valiente Con las damas se vincente y muy astuto con las reyes Al invierno a la gloria no sé a donde yo me iré Solo lo único que sé que fui como quise ser Un muchacho muy alegre Buenas tardes, muy especiales estamos compartiendo Y disfrutando con todos ustedes amigos de acá de Tecpan La gente de Santa Polonia Los amigos de este sector, los chelais A disfrutar, a gozar, lo suelta a su pareja Seguimos y esto dice de la siguiente manera ¿Cómo suena por ahí? Al groser y a todas las parejas Llegó el wiri wiri Y más al rato Mucho guaro Un guaro guaro Te cuesta Que ya me estoy empanando De tanto estar aguantando A la gata de mi suegra Y los gritos de mi vieja Y que vete ya A ver si no hay desempleo Porque ya Porque ya se acabo el dinero Y que vete ya A usted yo la deseo Y no hay ses Bueno, bueno, bueno Si quiero Así que bla, bla, bla Ey, wiri, wiri, wiri Y bla, 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 bla Ey, wiri, 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 wiri Que bla, bla, bla Ey, wiri, wiri, wiri Y bla, 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 bla Estoy muy acorralado Ya no sé qué voy a hacer Mi familia está pidiendo Que ella quiere de comer Estoy muy acorralado Ya no sé qué voy a hacer Mi familia está pidiendo Que ella quiere de comer Y que vete ya A ver si no hay desempleo Porque ya Cuando ya se acabo el dinero Y que vete ya A usted se alentero Y no esté Con la voz de mi musicero Que bla, bla, bla Ey, wiri, wiri, wiri Que bla, 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 bla Ey, wiri, 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 wiri Que bla, bla, bla Ey, wiri, wiri, wiri Que bla, 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 bla Ey, wiri, 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 wiri Y yo mis amigos bienvenidos Pasan a bailar Me encontraba rociando a la maría que formara Parte de mi vida pero ella se hacía de regar De rogar, de rogar Y me volvía a lastimar A lastimar, a lastimar Corazón que la quería Y a mi me voy a robarle un beso a la maría Un pentamón Lo que se enojaría Que esta empresa me lleve Me lleve, me lleve Yo no me dedico que jamás Que jamás, que jamás Me lleves a la caría María, lo que se enojaría Yo estaba haciendo la viola pero ya Sabías que era mío Y yo tu corazón Corazón, corazón Y que algún día No me lo daría Saberana 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 Darme un beso a la maría pensando Lo que se enojaría Que esta empresa me lleve Me lleve, me lleve Que no me dedico que jamás Que jamás, que jamás Me lleve, ni te alejaría María, lo que se enojaría Yo estaba haciendo la viola pero ya Sabías que era mío Y yo tu corazón Corazón, corazón Y que algún día Tú me lo daría Saberana 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 Muy bien Vamos a seguir entonces Como hace la música Para que todos ustedes Puedan seguir bailando En la pista Mis amigos La gente que está tomando Su cervecita Algo más fuertecito Por ahí también Mi saludcita muchachos Seguimos Y esto dice Saludos para nuestra amiga Anita Ayayca Cubén Saludos a su Don Santiago Ayayca Cubén Saludos a nuestro tío Rolando Luz Y saludos a Elena Maribel También saludos Saludos a nuestro tío Damas y caballeros Vamos a conocer este tema En este idioma Paterno Y arriba, arriba Los que están bailando Y este es su Yungi Salvedana A mis amigos De acá de Santa Polonia Mis buenos amigos De Tecpac Yungi Salvedana Yungi Salvedana Yungi Salvedana Yungi Salvedana Yungi Salvedana Ya nunca, nunca volverás Que su recuerdo me dejó Que hay fichas, güey, las dos bajos Te arreglo, qué, oye, te ojalá Te arreglo, qué, oye, te ojalá Es preferible, vemos que es otro Porque conmigo ya no se va a por él Es preferible, vemos que es otro Porque conmigo ya te vas a perder Arriba, arriba, la mano de los que están bailando Venga, arriba, ¿dónde están los hombres abandonados? Los hombres decepcionados Arriba la cerveza, venga, arriba la cerveza Arriba, 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 arriba Eso Y sale Y sale Y sale Chere y guanibas Chasuncocho, machecas, lejos Y arena pa'l rezo y acalos Porque mi amor me abandonó Se fue muy lejos en mi corazón Ya nunca, nunca volverá Y sus recuerdos de lejos Y que se abue, un gozo a dos 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 Porque conmigo ya te vas a perder Que no se paren los bailes Porque se apaga mi vida No importa que me desvele Son mi mayor alegría Mañana duermo si quiero Si no será otro día Ando bien arreglado Ando bien arreglado Que al día me alcance la vida Porque no sabemos cuándo La huesuda se presente Mañana duermo si quiero Si no será otro día Ando bien arreglado Ando bien arreglado A mi no me hacen la crudad Cuando me llegas Pero un poco como dice Hay que amargarse la vida Hay que vivir siempre alegre Porque no sabemos cuándo La huesuda se presenta Mi vida no hay una Esa madre no hay una Esa nadie te la vende Ando bien arreglado Ando bien arreglado Ando bien arreglado Venga arriba Venga arriba en la mano Arriba en la mano Arriba en la mano Lo que está bailando Arriba 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 en la mano Arriba en la mano Arriba en la mano Arriba en la mano Mientras que tú te dices De orgullosa Arriba en la mano Arriba en la mano Arriba en la mano A veces Hermes solo A veces no Y ahora soy En la etapa Favorita Y ahora Quisiste ser Mi bendición Y lo entiendo Solo porque Es tan bonita Pero a veces A veces Me sigue Tu recuerdo Y por más Que me está Muda contigo Y entonces Y es cuando Empiezo a Entrañarte Y el deseo Se convierte En bien de mí Música 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 A veces Duermo solo A veces no Música 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 A veces Yo despido A no se que Música Y traes que tú te vienes de orgullosa, orgullosa A veces duermo solo, a veces no Y ahora soy mi etapa favorita Si no quisiste ser sin permiso Y lo entiendo solo porque estás bonita Y a veces, a veces, a veces me persigue tu recuerdo Y por más que me está toda conmigo Y entonces, y es cuando empiezo a entrañarte Y el deseo se convierte en mi enemigo Pero a veces, a veces, a veces me persigue tu recuerdo Y por más que me escondo da conmigo Y entonces, y es cuando empiezo a entrañarte Y el deseo se convierte en mi enemigo Y a veces, a veces, a veces Bueno, vengan los aplausos, damas y caballeros, vengan los aplausos Fuerte los aplausos Bueno, saludos entonces por ahí a todos los amigos Vamos a saludar por ahí también a algunos amigos que por ahí Se reportan por acá Saludos a mi amigo Héctor Manuel Tojín Castro Hasta allá en San Luis Sibilá Saludos Dos mujeres y un camino Es el destino que ahora tiene para mí La vida son tus penas que me matan Que desde el punto de mi alma brota Y tus corazones me sangran heridas Porque no pueden amar, señora Que difícil mi destino Me atormentan porque yo a las nulas quiero Contigo en mi pecho Están metidas Y no quiero por ningún motivo herirlas La una la tengo y no extraño a la otra Las dos son mi vida Dos mujeres y un camino La una me une un cariño Por Dios bendecido Dos mujeres y un camino La otra es un bello picado Es el amor prohibido Y no lo ves Te voy a hacer con dos mujeres En un camino Quiereme como te quiero Acaríciame completo Que tenerte esto que quiero Que tenerte esto que quiero Un amor ardiente Con fuego Este amor que nos abraza Y que nos juramos tanto Si la muerte no se para Y que nos juramos Te canto Te amo Pero hoy Quiereme como te quiero Como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez Entre tu cuerpo Entre tu cuerpo Te quiero perder Llega mi vida De todas las ansias Que guarda mi piel En tu sentida Cierra los ojos Y abrázame más Dime al oído Que quieres llorar En felicidad En felicidad Y abrázame más 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 Vamos a disfrutar señores, porque la fiesta sigue Cuando no tengas donde ir, cuando te duela el nariz Cuando te duela la cabeza y si termina esa cerveza Cuando estás a la de tu avión, se derretan sin razón Y el cáncer de la soledad, te llamará en la ciudad Yo romperé tus fotos, y quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, y quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Y si logras sobrevivir, al reposilo de maldad Preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasó Me voy a poner a fumar sin preocuparme y nada más Totalmente es tarde pa' volver, totalmente es tarde pa' soñar Yo romperé tus fotos, y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos, y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos, y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos, y quemaré tus cartas Yo romperé tus fotos, y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos, y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos, y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos Música de Unión Zamperana Y la maestra de Fidel Funes Allá en Momostelango Ahí estaremos Llevando la música de Unión Zamperana Un saludo para nuestro amigo Charly Zacarías Hernández A través de Provisiones La Grande de Sololá Saludos también para nuestro amigo Domingo Gómez Al Pequeño Travieso Saluditos Saludos a Mirka Romero La familia López Saludos Macorina 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 Ponme la mano aquí 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 Saludos al amigo Evel Ordoñez, para Oscar Chiloc y Ásana Nunca. Saludos. Macorina, 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 Macorina. Macorina, ponme la mano aquí Macorina, ponme la mano aquí Macorina, ponme la mano aquí Oye Macorina, ponme la mano donde tú quieras Ya me agarró el calofrío Macorina, ponme la mano aquí Macorina, ponme la mano aquí Macorina, ponme la mano aquí Macorina, Macorina, cuéntela para allí a los amigos de San Vicente Benavag, a mi amigo Basila López, Manuel Limultín, amigos de la abundancia de haber radicado hasta allá en Estados Unidos, al famoso Torito. Saludos a mí para los amigos del convite tradicional 15 de febrero de la cumbre de Onitepeque. El próximo 29 de agosto estará presentado allá en el centro de Onitepeque. Esa muchacha me pone loco, esa muchacha me pone loco, cuando la beso me pone loco, cuando la beso me pone loco, ahí me fascina como camina con su cintura, ahí me domina. Yo loco loco, ella loquita, yo loco loco, ella loquita. Yo loco loco loco, si tú la miras, te vuelve loco, si tú la miras, te vuelve loco, cuando la beso me pone loco, ahí me domina con su cintura, ahí me fascina como camina. Yo loco loco loco, ella loquita, yo loco loco loco. Yo loco 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 loco, yo loco loco loco. Yo loco loco, ella loquita 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 Yo loco, ella loquita Yo loco, ella loquita Yo loco loco, ella loquita Yo loco loco, ella loquita Yo loco loco, ella loquita Yo 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 loquita Yo loco, ella 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 loquita María María Marielena María María Marielena Arriba, arriba, arriba la mano Unión Saperana Ya te fuiste y me dejaste sin el calor de tu amor Me has dejado solo el triste y amarga desilusión Ya te fuiste y para siempre, y sé que no volverás Solo quedarán recuerdos de lo que fue nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Yo besé en mi cielo y en la luna, no te pude convencer Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Aquí te estaré esperando, por si quisieras volver Ya te fuiste y me dejaste solo, extrañando tu sonrisa Tu mirada en los momentos tan felices que pasé a tu lado Pero aquí guardo para ti este cariño sincero, por si tú quieres volver Ya te fuiste y para siempre, y sé que no volverás Solo quedarán recuerdos de lo que fue nuestro amor Ya te fuiste y para siempre, y sé que no volverás Ya te fuiste y para siempre, y sé que no volverás Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Aquí te estaré esperando, por si tú quieres volver Para mi amigo Charlie Rodríguez Saludos a Tania Hernández de Aguacatán Saludos a los maritos por ahí Bueno, saludos a mi amigo Tommy, el chiclero Saludos, saludos al personal de Taquería Toluca Saludos por ahí a mis buenos amigos Vamos a conocer cómo va música, venga Arriba, arriba, a los que están bailando Venga, arriba Porque nos vamos ya casi A las nueve de la noche nos estamos estirando Y acá señores Rosita, baila quebradita Y Holanda, baila con la banda Hasta las cinco de la mañana Saludos a mí para nuestros amigos de la colonia argentina Lupita, baila quebradita Lupita, baila quebradita Amanta, baila con la banda Baila Rosita, baila quebradita Rosita, baila quebradita Amanta, baila quebradita Arriba Santa Polonia Arriba Santa Polonia Arriba Santa Polonia Arriba Santa Polonia Y a la gente del pan Lupita, baila quebradita Lupita, baila quebradita Lupita, baila quebradita Amanta, baila con la banda Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Yo quiero quebrarte a ti Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Yo quiero quebrarte a ti Para la familia de Paz Para Carlitos Saludos a mi amigo Randy Saludos Saludos a Don Santos Saludos a Don Santos A toda su familia Viene más de la música Damas y caballeros Pero queremos verlos A todos ustedes Con la mano arriba Arriba la mano Cuantos a 10 Saludos a Don Santos Con la mano arriba Arriba, arriba Arriba la mano Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba la mano Arriba Arriba, arriba Me siento muy feliz, ya el fin de semana y me quiero divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya el fin de semana y te quiero divertir Y el viernes me despelo y el sábado también Y el domingo me arredo y con quien me quiera bien Y el viernes me despelo y el sábado también Y el domingo me arredo y con quien me quiera bien Feliz, 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 feliz Oh, 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 feliz, feliz, oh, oh, feliz, feliz Y este fin de semana nos vamos para Pomocenango Oh, 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 feliz, feliz, oh, oh Hoy quiero hablar de una chica, linda como un ángel, como una diosa Linda como el sol, como el mar azul, con hermosos ojos, de su azul luz Puede ser muy hermosa, muy orgullosa Marín, 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 la orgullosa Roblin, 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 la dorina No dije ya ser hermoso, pero su corazón es un rotundón He sentido tanto en conseguir su amor, pero no es posible Es un error, puede ser muy hermosa, ser muy orgullosa Marín, 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 la orgullosa Roblin, 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 la dorina Arriba la mano, arriba, la mano, arriba, la mano, los que están bailando Con la mano arriba Arriba, 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 arriba Marín, 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 la orgullosa Marín, 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 la orgullosa Todo en cuanto he tenido Ay, todo se lo he dado, pero quiere más Hoy en buenos carros, hoy en que al mar Ella no me quiere, me va a matar Puede ser muy hermosa, pero muy orgullosa Marín, 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 la orgullosa Roli, 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 Roli de los Ritmes Mari, 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 Mari de los Ritmes Roli, 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 Roli de los Ritmes Y hoy viene la canción de Peppas de la familia Kiat Saludos familia Kiat Ok mis amigos, nos vamos, nos vamos a nuestro siguiente descanso Luego volveremos con la última banda musical también Así que gracias por acompañarnos ahí Todas las parejitas que están disfrutando en la pista de baile Nos vamos al respectivo descanso Por ahí vamos a saludar también a los amigos que por ahí se reportan A través de Producciones La Grande de Solola Que por acá se encuentran también transmitiendo Un saludo muy especial Saludos a mi buen amigo David Netillo Trujillo Amigos allá en Misco Saludos al convite Santo Domingo Misco Saludos a ellos buenos amigos Para Domingo Gómez también Saludos a Joel Lobos A Mari Ramírez también Saludos desde Cabricán Saludos también para Juanita Ría López Saludos para Verónica López También saludos para Elmer Itzef Para Tito Acabal también por ahí saludos En la ciudad capital Saludos para Susy Yachón Saludos dice para su querida madrecita Un saludo muy especial para Rosy López Saludos también para Charlie Zacarías Para Alex Torres también saludos Para André Itacarra Saludos para Héctor Manuel Tojín Castro Saludos para mi amigo Checha Junior Para Alejandro Daniel Saludos a José Pilo también Saludos hasta la ciudad capital Por ahí viéndonos Saludos también por acá Para los amigos de la ciudad capital Saludos ahí para el famoso Tijera Y saludos a su esposa Santana Cochic Allá en la zona 12 de la reformita Saludos a Tommy Chiclaro también Saludos al personal de Taquería Toluca Saludos por ahí a los buenos amigos Saludos también para La Cancha García dice para el 21 de diciembre En Bellavista Está invitada Dice Alex Tojín Del paraje Pavolín Saludos por ahí Saludos para Joseph Chial También a San Nueva York Un fuerte abrazo A mi amigo Joseph Chial Que te la pases bien A mi amigo Randy Para Randy Tepaz Saludos a Carlos Ahí a todos los amigos De la familia Tepaz Que por ahí se encuentran Disfrutando Saludos ahí a la asociación De comerciantes y agricultores El 9 de febrero Saludos por ahí A los buenos amigos Richard Bueno, saludos a la familia Tepaz De Panimacoc Nos acompaño por acá Saluditos y bienvenidos amigos De Panimacoc Saludos para Oscar Chilo Les saludo a su esposa Micaela Lucas Saludos también a Carolina Mendoza Allá en Aguacatán Y al amigo Maynor Pérez Rojas Saludos Saludos a mi amigo Eber Ordóñez Amigos de La Palma Pazcamán Saludos a los buenos amigos Saludos a los buenos amigos Vamos a verificarlos Saludos por acá Desde Estados Unidos Olga Walsh Saludos para Olga Walsh Desde Los Estados Unidos Estamos saludando En esta oportunidad Saludos a mi Al famoso Tecún Radicados en Estados Unidos Al famoso Chom Wonón Y al Personal de Taquería Toluca Atentamente amigo Tommy El Chiclero Arrollador Exposivo E inmortal Abusivo Bueno saludos Hasta allá Saludos a los amigos Saludos a Benze Bueno de parte de Profesor Juanito Mateo Ramírez Saludos a Sofía Valentina Ramírez Eso por acá Saludos a Alexander Y su familia Allá En Panimacoc Bueno saludos entonces A los buenos amigos de Panimacoc Nos acompaña por acá Saludos a A la famosa A la famosa A la famosa Llorona Que va a aparecer por acá Saludos a los pesales Saludos a mí Al famoso Machete Y al famoso Tijera En Pazcamán Saludos a Los buenos amigos Osean Pazcamán Estamos saludando A todos los buenos amigos Saludos a Ben para Pedro Alessandra Para Rolando A Cetum En San Jorge La Laguna Para Maynor Pérez Rojas Para Vinicio Vicente Héctor Manuel Tojín Castro Para Charly Zacarías Hernández Para Teo Ramírez Bueno saludos a los pesales Ahora sí Tiene la locutora Conoces Saludos a Yeni De parte de Jorge Muy bien Un buen descanso Queremos agradecer Y pues desearles Un buen provecho Ahí a los maestros De Unión San Pedrana Pues nosotros Nos vamos a quedar Ya con nuestra Última intervención Porque eso De las 21 horas Pues Nos pasamos retirando Bueno ahí Los visualizadores Están molestos Porque Dimas Dice que a las 5 Que a las 3 De la mañana Y eso no es así Queremos enviar El saludo muy especial Allá a los 998 Televidentes Que nos Interactúan Pues ahí A los fanáticos De la música De fuerza total Pues la invitación Para que se queden Ya En el último set Musical Queremos entonces Acá pues ahí Que me parece Que la cámara loca De Leo Y su cámara internacional Ya pues Se pasaron De copas Ah no te vayas Amor Nos solicitan Acá Ahí para El sector Los chonais El saludo Muy especial A los cocodes Que gracias A ellos Pues Esto Ha sido La gran Una inauguración Del adoquinamiento Que seguramente Será Y pues Ya es beneficio Para los Conciudadanos Ciudadanos De esta localidad Vamos con el saludo Pero sin antes Vamos a agradecer Acá Al alcalde auxiliar José Francisco Chonay Al presidente De los cocodes Wilfredi Chonay Barreino Vicepresidente Francisco Chonay Tepaz Secretario Sergio Martín Pérez Tesorero Edi Oswaldo Chonay Chonay Vocal uno Juan Chonay Tian Vocal dos Carlos Chonay Tepaz Vocal tres Gilberto Chonay Barreino A los vecinos Colaboradores Del sector Los Chonay Propietario De los terrenos Sector Los Chonay Colaboradores Jesús Antonio Tamat Marcelino Chonay Tepaz Al licenciado César Augusto Chonay Barreino Luis Mug A Simón Tepaz Alberto Chonay Chonay Y pues También Agradecemos Acá A los Máximos Patrocidadores Muchas gracias Por la confianza Pues como lo hicimos Ya nuestra última intervención Nosotros pues Muy agradecidos Por tomarnos en cuenta Ellos son Pues Bajo El patrocinio De ellos Ahí el agradecimiento Para Marcelino Chonay Tepaz Propietario De Cerraría El Divino Maestro Ubicado En el minimercado La Guadalupana Santa Polonia Restaurante Chihuahuyú Ubicado En el kilómetro Noventa y tres Carretera Anteamericana Miscelánea Arca de Noé Ubicados En el parque Y en el minimercado La Guadalupana Santa Polonia Calín Tepaz Coetería Alquifiesta Santo Tomás Propiedad De Edwin Sean Constructora Y estructura Metálica Tepaz Esvin Buc Cafetería El Viajero Propiedad De Juan Telón Ubicado En el bidibercado La Guadalupana Santa Polonia Selvin Guillermo Chonay Secretario Municipal Y saludos A la familia Que radican En los Estados Unidos A Marlon Chonay Barreino Desde Dallas Texas Ariel Martín Desde Los Ángeles California A Pedro Chonay Tamat Allá En Nueva York Esto ha sido Entonces La gran Eh Eh Innauración Pues Nosotros Pues vamos a agradecer Y saludar también acá A los Eh Visualizadores Que están ahí Al pendiente De esta gran Labor de transmisión Ahí estamos Eh Ya Con Los últimos Saludos Porque ya Estarán de regreso Los baistros Una vez más Mientras ustedes Allá en casita Sigan disfrutando A Melito Emerson Pérez Vázquez Desde Toronto Canadá A Wilson Gael Tamat Saludos De Achalán Ahí saludos De parte de Ayalán Y Yosvin Ahí para Wilson Chonay Locales Misenia Desde el Quiché De Morales Tuquer Saludo muy Especial Nos dice acá Nos solicita El tema Ayúdame Dios mío María Elena Saludos Saludos a La Unión San Pedrana De parte De Calcata Bueno Ahí estamos Saludo especial Muchas gracias Ahí entonces Queremos También Saludar A Menio Morales Pablo Tol Hola Nati Buena transmisión Desde Nueva York Un saludo Para mi compadre El famoso Nene Próximo 29 de septiembre En casa De la familia Morales Con la buena música De la riquitosa Eco del paisaje Desde el cantón Pacamán Chichicastenango Randy Tepaz Pinzón A la asociación En Marcelino Tepaz Carlos Tepaz Randy Tepaz A Santo Rubén Tojimpú Saludo Desde el Cacerío Bellavista Cantón San Luis Sibilán Estará de fiesta El 21 de diciembre Del año 2022 Con la música De Unión San Pedrana Y producción En la grande Sololá Desde ya Queda la invitación Para cada uno De ustedes A Mario Batzival Desde Alabama Arriba Santa Polonia Nos solicitan Un mix Caminante De parte De Misael Agustín A Xemax El saludo Saludo Muy especial Vamos a preguntar Ahí con los Compañeros Verificar nuestro Audio respectivo Ya que acá Nos escriben Randy Tepaz Pinzón Para el 23 Los esperamos En Cacerío Tepaz Bueno ahí vamos A estar Si nos dan Trabajo Bueno lo dice También acá A Pablo Chumil Muy buena transmisión Desde Los Ángeles California A Randy Tepaz Son 15 horas Ya estamos Donde firmamos Un anticipo Muy bien Ahí estamos Entonces Claro que sí Ahí para Meño Morales Nos dice Saludos Desde Atlanta Bendiciones Que sigan adelante Y es que El ambiente Acá es muy agradable Contamos Con un público Que de verdad Es una alegría Es una alegría Para nosotros A Sergio Tzum Vicente Desde Momostenango Maynor Pérez Rojas Saludos Nati Claro que sí A Orlando López Saludos desde La Vega Sergio Chávez Primero Chichicastenango Norteamérica De la música Una vez más A Poncho Balón Saludos gente linda Desde Santa Polonia Una transmisión En la nueva Santa Catarina Ixtahuacán Solulá Guatemala Francisco Huachac A Julio Luch Un saludo para Julio Fermín Luch De Santa Lucía La Reforma Puro Unión San Pedrana A Rosidalia Ramírez Saludos Cordiales Desde las ventanas Cabricán Ahí para Wilson Chonay Desde aquí Desde la Viga De la Vega Wilson Gael Tamat Hermón Música Ya te fuiste Saludos Lo hice por acá Desde Saludos para Leiker A Santi De Lares Buena transmisión Desde Canadá Solicito la música Porque me dejaste amor Ah bueno A Leticia Saludos Nati Saludos para mis padres Don Juan Fidencio Y Xcoi Ordóñez Y a Manuela Toxen Para mis hermanos Apellido Xcoi Tox Ahí vamos con los Saludos Correspondientes A Randy Tepaz Pinzón Para mi queridísimo amigo Hélder Telón Ahí va el saludo Ahí también para Yoshuan Alexander Ajosal Saludos a toda mi gente De Santa Polonia Arriba Polanco Yendo desde Barrillas Eduardo Mateo El saludo para Orlando López Nos solicita No te vayas amor A Herrera De Herrera También Ahí a Alex Insuperable GT Muy buena transmisión Gracias a ustedes Por la buena Sintonía Que nos dan Martín Juárez Herman Herrera Muy buenas noches Un saludo al maestro Nayo Baquín Ahí entonces Un saludo especial Allá desde Nueva York Mi última caravana Nos dice Isaías Huracán A Randy Tepaz Pinzón Bueno Quiero cerveza Bien fría Ahí está mi amigo Quemado Ah bueno ¿Dónde está el amigo Quemado? Acá entonces Se encuentran presentes Sergio Chonay Nos dice Desde Canadá Saludo a todos Los Chonay A Herrera Alejandro Busca Ahí está En sintonía Santa Polonia Saludos Atentamente La familia Vaxival Desde Nueva York De Parque T De Franklin Ajosal Orlando López No te vayas amor Nos solicita por acá Carlito Osito Saludos Para Mi chica Hermosa Petronil Atentamente Carlito Selvin Te pasa A todos Los de Chuachun Viva El pollo Nos dice Por acá A Gilmer Sirín Nos solicita También la música Porque mi amor Me abandonó Saludos A Matilde Tucubal Desde Canadá De parte De Esmilio Castro Tucubo Celia Enrique Triverio Buena transmisión Desde Los Ángeles California Saludos Al maestro Augusto Baten Tecladista Favorito Bueno Pues acá Nuestro compañero Leo Ya llegó Con su Con su Refacción Y para Santos Rubén Tojimpu Rosidalia Ramírez Saludos Cordiales Para Ricardo Para Dimas Con fuerza Total Viendo Desde las Ventanas Cabricán Alejandro Buc Saludos 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 Tepaz Que está De cumpleaños bueno acá pues la llave nos solicitan ¿verdad? ¿dónde está la llave muchachos? no vayan a perder su llave porque si no, no van a poder entrar a casita, si ustedes pierden la llave, ahí los dejan en la calle queremos saludar también, acá nos dice Pablo Chumil Marcio Schering, saludo es un gusto, para eso estamos David Chitik saludo desde Houston, Texas nos pregunta cuánto se cobra por la transmisión Nati, ahí usted nos puede escribir a través del número, bueno ahí pues los compañeros, a través del cincuenta y cinco cincuenta y uno, cincuenta y nueve setenta y tres ahí ya pues estará apareciendo en la pantalla de nuestra transmisión, ya que el compañero ahí se le olvidó se quedó dormido por un rato, pero ya va a resucitar nuevamente el saludo especial ahí entonces a Mario Baxibal, saludos a Manuelito Chonay, el de rojo que está ahí con Randy Tepas a Tomás Castro también, el saludo muy especial nos dice explosivo Héctor Saludos desde Houston, Texas José Andrés, buena transmisión un saludo para Michelle viendo desde Antigua Guatemala Giovanni Julajú, buenas noches que tal, donde quiera que ustedes nos visualicen en este momento les deseamos un buen provecho en la hora de la cena, pues siempre pues ahí vamos a ver ahorita los comentarios a Lady Cristina son quinientos veinticinco comentarios donde lleguemos pues ahí estaremos con ustedes, nos solicitan botella tras botella de parte de Lady Cristina, Selvin Tepas Tepas nos dice saludos para todos los de Chua Chum en especial a la familia Tepas Benito Ogerchach también nos solicita aquí de parte de Selvin Tepas llegó el Pab a Faustino Chonay buena transmisión ahí a los muchachos con placer ya te fuiste desde Aldea Parajbein Santa Polonia Aguilar Aguilar Santo López saludos para Solís y para Santos una música de Unión San Pedrana Alex Insuperable a la familia Herrera Pérez solicita Macorina a Poncho Balón desde Los Ángeles California Vicente López también a Yoshuan Alexander Aguzal la música del compadre Manuel Balvino Apeng no dice ahí saludos a Wilson Chonay Abel Chonay también saludos a todos los vecinos de Zangay Santa Polonia que están disfrutando el Pachangón un buen provecho ahí con los chuchitos hoy sí chuchitos pues calientitos y con un vasito de atol cae bien verdad y con este frío como que también ya gracias a nuestro divino creador por la bendita lluvia nos dice Abel Chonay claro que sí a Randy Tepaz Pinzón saludos para el Chalana Eric Tepaz mi tío ahí está Dalila González saludos a Ricardo y al canche de la aldea La Vega George explosivo también Sergio Chávez saludos al gran vocalista Dionisio Batin se le extraña mucho en el escenario ahí para Benito Oger Chach desde San Andrés Azcabaja Carlos Calel Benito buenas noches desde Chucalival primero atentamente el famoso oso buena transmisión desde Gualan Zacapa nos visualiza Davis Chiti Peter Salvador desde Houston Texas Robert Méndez saludos Nati desde Massachusetts bendiciones los amigos de Mazatenango Rolando Castro Castro Selvin Tepaz saludos para la canche ahí está el salud a George explosivo full señal saludos visualizando desde Panimache Quinto Chichicastenango Manuel Gómez Mario Batzival botella tras botella Carlitos Perfuac desde Zacapa Giovanni Gula Juj desde Guatemala Abranquito Joel buena transmisión nos solicita la música de San Pedrano Louruga y pues nueva esperancita bueno desde la nueva esperancita Aguacatán Mario Lobos ahí visualizándonos desde San Antonio Lotenango Robert Méndez Manuel Gómez desde Pameceba el cuarto el quiché soy Manuel Gómez saludos a Cristian Pacheco desde Houston Texas Randy Tepaz Pinzón para el amigo Chelino Tepaz Alexito Junich Jonathan Fernando Pérez saludos para el profe Juan Carlos de Chumisa ahí estamos para el profe Juan Carlos pues el saludo muy especial grandes amistades profe Carlos desde Chumisa ya pues vimos ahí su evento todo estuvo excelente bendito sea nuestro divino creador a Tamat Tamat saludos a Chico y Checha Leandro Salvador de Nueva York a Mágico Explosivo el Huepa Huepa saludos y bendiciones viendo la transmisión Dani Estuardo Hulajú saludos al amigo vocalista Dimas López y también a Ricardo Moisés Ricardo López Real y nos vamos con más de los saludos acá también quiero saludar a Tomás Miguel López de Santa Polonia el centro espirituista nos dice por acá nos saludos a toda la familia Axtalán Calgua familia Morales son principal a la familia Axtalán desde la Unión Americana saludos entonces a Don Tomás Miguel López ahí pues desde Jardinero de Ximché Tecpán Guatemala para Don Tomás Miguel López hoy presentes ¿verdad? acá nos acompañan en esta oportunidad ahí pues el saludo muy especial tenemos más de los saludos queremos saludar ahí entonces ya pues en breves instantes vendrán los maestros una vez más ya nosotros también nuestra última intervención ahí para Diego Rojo Agustín Mendoza también que nos anda visualizando a T.J. Brian G.T. al profe Silvestre Imul allá desde Pacorral Santa Lucía La Reforma próximo 9 y 10 de enero allá nos vemos la música de la riquitosa eco del paisaje gracias por la invitación también a Ingrid Chonay ahí estamos ahí estamos con el respectivo saludo nos dice Carlos Calel Calel saludos a mis amigos de la Unión San Pedrana complacerme con no te vayas amor por favor saludos para ti los esperamos el día de noviembre con la música de Grupo Brandly alternando con Reina Chupolense atentamente el famoso oso de Chucalival primero los esperamos primeramente Dios si nuestro divino creador nos da licencia pues con mucho gusto allá estaremos Alejandro Salvador saludos desde Nueva York pero yo soy de Tecpan Manuel Gómez saludos desde Pamecebal cuarto el quiche soy Manuel Gómez Héctor Rashón viéndonos desde San Juan Zacatepeque buenas noches a los San Pedranos saludos al Zacatón nos dice Orlando López Adrián Z a Sofía Herrera Eduardo y a John Franco Méndez saludos chica visualizando desde Sacramento California Rolando Castro Castro saludos para Dima López nos solicita la música de la oruga Rolando Castro un saludo nos dice por acá nos dice ah bueno la oruga también Michelle Maldonado desde Samayac Suchitepeque Wilson Chonay saludos 100% Chonay Juan Yashon desde Solola Adriana Z Chayopalash y para Randy Tepaz Pinzón a la familia Tepaz Francisco Lárez nos dice que nos dice acá saludos a Eliezer Lárez y pues ahí estamos nítido con nuestra señal ahí nos solicitan variedades de temas esperamos pues que puedan ustedes disfrutar de esta noche agradable excelente transmisión Nati nos dice por acá excelente transmisión Nati saludos atentamente Beto Morales viendo desde Boston éxitos nos solicitan algo de la San Pedrana con mentiras no muchas gracias Beto Morales el saludo especial para usted allá desde la distancia y pues también el saludo ahí para Álvaro bueno ahí para sobrino del alcalde como estamos por ahí ahí para Héctor Zárate saludo muy especial para mi gran amigo Héctor Zárate pues para este próximo 4 de agosto nos invita al concierto internacional que se estará realizando allá por el estadio de Momostenango llega la música de los explosivos Grupo Brandi la música de la riquitosa eco del paisaje y desde México Mandingo nos dice por acá y por supuesto Producción la grande estará llevándoles esta gran labor de transmisión ahí estamos entonces ya pues gracias ahí a Gustavo Shiloh a la familia Shiloh desde los Ciprices Momostenango desde la zona 5 Santa Cruz del Quiché se encuentran elaborando ellos también a Gilberto Us ya pues hemos llegado ya con los últimos saludos ahí podemos saludarlos a Poncho Balón a Regoberto Obaten a Mari Martín ahí estamos para Gilberto Us Max Canel nos solicita Mix María Elena de parte bueno ahí de parte de Max de Loma Alta San Juan Zacatepeque ah bueno nos solicitan Juanita mi amor el 24 de julio 24 de junio de parte de los comités cocodis muy bien ahí maíz nos solicitan Juanita mi amor 24 de junio de parte de los cocodis de este caserío muy bien nos vamos con más de los saludos la media naranja y la otra media naranja ¿dónde lo dejó? ah lo perdió dice ahí hay muchos ya se lo comió dicen por acá vamos a buscar ahí un medio limón a ver qué tal se sale ahí muy bien acá nos solicitan esos temas Randy te paz pinzón yo quiero no te vayas amor muy bien ya vendrá su tema ahí a Cristian Velásquez saludos desde Justiapa atentamente el famoso bloqueado de Chujil San Pedro Jocopilas ahí para los todos los que están bloqueados en Facebook en Whatsapp por un caminito bueno hoy estamos con Unión San Pedrana mi amigo ah bueno por un caminito ya viene su tema a Shokikwit Estela saludos a Zolola a Stephanie saludos desde la playa Puerto Rico nos dice por acá ah bueno acá también a Santos Hernández Alexander mismísimo Chiroi nos solicita mi última caravana mi mujer me gobierna saludos nos dice acá con la chica de humo atentamente Héctor de Tecpan el trencito porfa nos dice Germán Ortiz Ed Vintol feliz noche nos dice Hermán Herrera gracias ahí a Juan Macario Tulul salúdame desde la Boca Costa Zolola Floribaten Mari Martín acá también ahí me saludas Nati nos dice Nico Gol como estamos ahí saludos para mi estimado Nico Gol que hoy se encuentra allí en la visualización gracias a ustedes a toda la audiencia que hoy nos amplifican muy agradecidos estamos con cada uno de ustedes Johnny Chonay saludos para el amigo Mario Chonay Dani Estuardo Hulajú saludando al amigo vocalista Dimas López también al amigo Ricardo Víctor Egetella saludos desde bueno aquí de la campesina muy buena transmisión a María Griselda Us Kevin López ya los últimos saludos ya porque ya vendrán los maestros de la música ustedes a buscar parejita porque esto se va a poner buenísimo y queremos agradecer a los cocodes de este caserío los chonayes muchas gracias de esta manera pues nosotros vamos a seguir a Branquito Joel García saludo para los sindicantes de Unión San Pedrana 100% fans aquí Nito Don desde Houston Texas a Lady Cristina muy buena noche desde la capital saludo para ti un saludo para los maestros de la San Pedrana a Ronnie Jonathan López saludos a Trinidad Morejo ahí pues aquí lo vemos desde Joaquil nos dicen a Cristian Velázquez yo quiero la música del 50 mil ahí estamos a Frankie Pans Lucas Carlos salúdame a la Canchita García desde Barrio Barbería Rey Quiché en Malacantán a Santi de la de Laris a los amigos allá de Sacuelpa para mi gran amigo Darío Cush a toda la familia del gimnasio saludo muy especial a ver cuándo estaremos nuevamente allá por el gimnasio ya que pues hasta próximo 1 de agosto nos vamos a casa los maestros de la Marín Borquista Unión San Pedrana se vienen preparando un gran saludo para Carmen Escalante para nuestro amigo el pequeño travieso ahí estamos vosotros disfrutando la transmisión en casa saludos a mí para el famoso cantinero de Chuitán Patachá que se agresó en todo de Japán saludos a los vecinos de Chuitán de Chuitán El 24 de Gugno, el veronía de San Juan Un baile se celebraba en ese pueblo de Isla Micaela de ese temprano sorriendo le debilice a Juan Por ser el día de tu santo al baile me hable y me va No quiero hacer el desaire pero algo precierto yo De que en esta noche en el baile se te amarga la conciencia Mira Micaela el que te hablo no vayas a esa reunión Que está intentándome el diablo echarla al plato al siluos Llegó Micaela temprano se puso luego a bailar Su encuentro de compañero, armero, rival de Juan Alegre pasa las horas, las dos me marco el reloj Cuando un tiro de pistolas dos cuerpos atravesó ¿Dónde estará Micaelito con su querido Simón? 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 El chiquero arrollador Feliz Recordamos a la linda tierra de San Marcos Para ti, la isla Chávez Saludos ahí para Lucas Carlos Viendo desde Barbería, Rey Kiché en Manacatá Saludos también para Lucas Carlos Viendo desde Barbería, Rey Kiché en Manacatá El sentimiento que siento yo De una muchacha que quiero más Su bello nombre, Blanca Chávez De la aldea en donde tú Yo te dedico contra el amor Este corrido es para ti Sale en mi mente esta canción O gran cariño me canto yo Ay amorcito, yo te dedico Este corrido tan popular Mujer tan linda, eres mi vida Mi alma llora solo por ti Y adiós me acuerdo De los abrazos Que tú me dabas Besos a mí Tú me besabas Yo te besaba Tus labios dulces Como la piel Saludos por ti Saludos por ahí Con gusto Con gusto Con gusto Con gusto Con gusto Pero que recuerdos Recordos A la vida tierra de San Marcos Para ti Blanca Chávez Saludos por ahí Y para Jerónimo Apey, alias de Chaco, ahí está el muchacho, muy tarde. Saludos al flamoso bloqueado, saludos a Raiga, amigos, hasta allá, en su tiempo, saludos. Saludos a Lolito Giam, saludos. Saludos a Miguel Alex Torres, saludos a Marito. Para el amén de tío Trujillo, saludos. Saludos a Carolina Mendoza, también saludos. Un gran saludo para nuestro amigo Edgar, Leonel y Silvestre. El próximo 23 de febrero de 2023 estaremos compartiendo con ellos allá en Cacerío, Los Pérez, de acá de Santa Polonia. Aquí abajita estaremos compartiendo con ellos el próximo año, en el mes de febrero. Estamos de vuelta, señores, entonces vamos a seguir ahí con más de la música para todos ustedes. A seguir bailando, vamos invitando a toda la gente que se encuentra por allá, atrasito, para que puedan buscar a su pareja. Y así poder disfrutar de los últimos minutos de nuestra presentación. Viene más de la música, más de las complacencias. ¿Cómo suena por ahí, maestro? Algo de merengue nos han pedido por acá. ¡Vamos a ver! ¡Gracias! Es imposible vivir sin ti. Juro que no puedo continuar así. La soledad en mi cuenta poco a poco. Y no vuelvo a dormir si no estás aquí. Yo me perdí, aunque te perdí. Y eso era donde te conocí. Tantas imágenes en mi cabeza. Y es como si fuera un video. Sí. En mis noches yo te sueño. Pero me despierto si no estás aquí. Quiero tenerte a mi lado. Yo te quiero sentir. Yo no sé qué es lo que haría. Daría mi vida por tener tu amor. O darle, querida, te quiero. Sí. O darle, querida, te quiero. ¡Gracias! Es imposible vivir sin ti. Juro que no puedo continuar así. La soledad en mi cuenta poco a poco a poco. Y me vuelvo a dormir si no estás aquí. Recuerdo el día que te perdí. Y eso en la noche que te conocí. Tantas imágenes en mi cabeza. Es como si fuera un video. O darle, querida, te quiero sentir. O darle, querida, te quiero sentir. Querida, te quiero En mi noche yo te sueño, pero me respeto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado, yo te quiero sentir Yo no sé si es lo que haría, daría mi vida por ti en el cojo O darle, querida, te quiero O darle, querida, te quiero Eso, vamos a entrar en un placer con el tema del PEPAS Saludos a la familia Kiat, amigos que nos acompañan esta noche Nos piden temas especiales por acá, ya vendrá sonando también el tema del PEPAS Para toda la gente que está bailando, ahí es la pista Seguimos Amigos de Palimacoc, bienvenidos Arriba, 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 arriba A ver, nos están bailando, arriba ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que mi amigo Carlos PEPAS ya está borracho Lo que está pasando es que Carlos está borracho Lo que pasa es que mi amigo Randy ya está borracho Lo que está pasando es que Randy ya está borracho Lo que está pasando es que Randy ya está borracho Lo que está pasando es que Randy ya está borracho Cuidado, Randy Cuidado, Randy Cuidado, Rana El amigo Rana ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que los santos ya están borrachos Con lo que pasa aquí, con lo que pasa aquí Lo que pasa es que Don Palomo ya está borracho No te caigas, no te caigas Arriba, arriba los que están bailando Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Arriba, arriba la mano, arriba Arriba, arriba la mano, arriba la mano, arriba Arriba, arriba la mano, 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 arriba la mano Oh, 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 oh Anoche salí con los amigos, tú me encontró Oh, 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 oh Le di toda la noche a los tragos Y sin querer tomar demasiado San Pedrana Llegué mi paciente a la casa, ya me quedaba el sol Oh, 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 oh Mi mujer pelando en la puerta Y yo mirando cama porque se me reventaba la cabeza Dale vieja, dale, ciérrame la ventana, prendeme el aire Créeme una botella de soda grande Y acá me tipo 230, ¿cuánto te quitaría? Dale vieja, dale, ciérrame la ventana, prendeme el aire Créeme una botella de soda grande Háblame el poloce y mire ya cuánto te quitaría No, 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 no Yo voy a divertir Oh, 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 oh La noche salí con los amigos, tú me encontró Le doy toda la noche a las chelas Y sin querer venir demasiado ¡Santelanda! A ella se vendía la casa, ya me quedaba el sol Mi mundo es velando la puerta Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza ¡Dale, deja, dame! Chérrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de zona grande Y hablame tipo 12 y media cuando te quede hambre ¡Dale, deja, dale! Chérrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de zona grande Y hablame tipo 12 y media cuando te quede hambre Chérrame la ventana, prendeme el aire Chérrame una botella de zona grande Y hablame tipo 12 y media cuando te quede hambre ¡Dale, deja, dame! Chérrame la ventana, prendeme el aire Chérrame una botella de zona grande Y hablame tipo 12 y media cuando te quede hambre ¡Dale, deja, dame! ¡Dale, deja, dame! ¡Dale, deja, dame! Chérrame la ventana, prendeme la ventana, prendeme el aire Chérrame una botella de zona grande Y hablame tipo 12 y media cuando te quede hambre ¡Dale, deja, dame! Chérrame la ventana, prendeme el aire Chérrame una botella de zona grande Y hablame tipo 12 y media cuando te quede hambre ¡Dale, deja, dame! Chérrame la ventana, prendeme el aire Chérrame una botella de zona grande Y hablame tipo 12 y media cuando te quede hambre ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Venga, arriba la mano! ¡Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano! ¡Arriba la mano, arriba la mano! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Arriba Santa Polonia! ¡Arriba! ¡Y dónde está la gente de Tepan! ¡Arriba Tepan, arriba! ¡Eso! ¡Arriba familia, amigos! ¡Gracias por acompañarnos esta noche! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Más fuertes a Buía! ¡Eso! ¡Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, amigos! ¡Gracias por quedarse a disfrutar, acompañarnos ya en esta última tanda de música que por acá les estamos presentando! ¡Venga! Voy a cantar un corrido, escuchen muy bien mis compás, para la reina del sur, traficante muy famosa. ¡Nacida ya en Sinaloa, la de Teresa Mendoza! ¡En tu cuero de mi cuantere, te dejo mi celular! ¡Cuando lo escuches, priantita, no te deseo de estar! ¡Es porque ya me torceron, y tú tendrás que escapar! ¡En tu cuero de mi cuero de mi carier, te dejo mi corazón! ¡En tu cuero de mi carier, te dejo muy arriesgado! ¡Afriste en el centro de las mujeres, te deshizo muchos patados! Y en una habitación, te da, en la tierra lo pasado Pido que firma no vayas, de esa vas a escapar Tengo un amigo de España, allá te puede quedar Bebe muchos favores, y déjeme traje a llenar No tiene la culpa ni yo, y no al que lo hace compadre Yo saldaba arriba, y yo muriéndome Conocen comiabras fieles, y otoriaba el encambre A mí me enseñó un amigo, cuando andaba yo en la reina Fue una sombra le comiga, al calmo en árbol se arrima No por miedo a los coyotes, nos vamos a criar gallinas Dicen que en todo hay mar Muchos menos pa' la muerte, yo le doy muchas ganas Por eso cambiamos el cuerpo Muchos me piden favores, y yo soy muy influyente En México, en Europa, yo voy a quedar cada rato En la ciudad de Madrid, tengo muy buenos contactos Conozco más colombianos, con los que hago buenos tratos Los caricias encendieron mi pasión Fueron falsas como estrellas de papel Fueron falsas como estrellas de papel Fueron falsas como estrellas de papel Por fortuna, yo soy hombre y sé perder Es mi estilo, la venganza del amor Sin rencores, yo también te digo adiós Si te encuentro y me acuerdo corazón Haz de cuenta que lo que pasó voló La vela que suelta presa está perdido Y no sufre decepción, nunca ha creído Diga al que sufres por amor esos engaños La obligación del corazón es amar y ser amado Saludos a mi amigo Oscar Ponsio y a toda su familia Saludos a mi amigo Agustín de León Triste está Agustín de León porque anda ausente Más que olvidar del pueblo donde nació Su madrecita y hermanos te están recordando Porque el destino lo llevó a la capital Es conocido el santero como filas y en el quiche Tan mejor ser comerciante San Pedro Apóstol lo cuida Pero también lo bendice El día 28 de junio En su fiesta patrón ¡Echale, échale, camarito! ¡Bájale, camarito! ¡Bájale, palombo! ¡Apaso en medio de oro! En nuestro agosto de zapatos Allá en el norte Y al su suelo Triunfando en la capital Es conocido El San Pedro, Coco, Pilas Y en el Piché También va a ser comerciante El San Pedro, Coco, lo cuida Pero también lo dice El día 28 de junio En su fiesta pa' matronar ¡Vaya saludos a Doña Catarina de Poncio! A Doña Cata de Poncio A Chino Poncio, Chino Mayor Chino Junior Santos Martínez Hasta allá en Estados Unidos Vaya saludos amigos Santos Martínez Enrique Méndez Vaya saludos pensales Saludos ahí para Lucas Carlos Amigos quiero enseñarles un juego que es muy bonito Lo juega toda la gente Trae también chiquitito El juego de Taka Taka Es un juego popular Lo juega toda la gente Y se los quiero enseñar Amigos quiero enseñarles un juego que es muy bonito Lo juega toda la gente Y ya me está bien chiquitito El juego de Taka Taka Es un juego popular Lo juega toda la gente Y se los quiero enseñar Agarra las dos bolas Agarra el pecatito Agarra el ladito Y le metes el dedito Agárrala dos bolas Agarra el pecatito Agarra el ladito Y le metes el dedito Y taca 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 Takatikata Takatakata ¡Uy! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¡Movete, movete, movete! ¡Saludos a mi amiga Yesenia! ¡Acá va la Sayan Ciudad! ¿Qué tal? ¡Saludos! 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 Ahí estamos, bien prendidas están las mujeres en esta noche Un saludo cordial para Mario Chay A Freddy Marroquín, saluditos Saludos a mi amigo Néstor Nárez Saludos a mi amigo Néstor Dale la banda, que una tanda de canciones para ti Acá entre nos, lloré con dos Así me pongo desde tu maldito adiós Hice luchero con los primeros tequilas que me tomé Dieron las diez, pero después Dieron las once y te maldiqué otra vez Como a las doce, perdí la puse Y estuve a punto de correr detrás de ti Llegó la una y por fortuna De dos o tres, de inconsciente y me dormí Dieron las cuatro, lloré otro rato Y me puse descortes Dieron las cinco, y en este domingo Me hiciste falta otra vez Yo te regalaba todo Todo lo que me pedías Sin embargo me reclamas Y te damos a mi mirar Pero tú, que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado Sorpres en el corazón Yo te regalaba todo Hoy venimos y te olvidas Salí mal con mis amigos Porque tú no los querías Pero tú, que me has dado Todo lo perdí por ti Pero tú, que me has dado Solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas Voy a buscar otra Las heridas Las heridas En mi vida Volpeando mi corazón Saludos a los amigos Cacerios Los Pérez 23 de febrero Nos vemos Saludos a mi amigo Randy Saludos Cacerios Los Pérez Saludos Saludos a mis amigos Saludos a la cerveza Saludos a la Cata Saludos a la Cata Saludos a la Cata Saludos a la Cata Traigo muchas penas En el alma Siento muchas ganas De ellas Nunca me imaginé Que cambiarías Ni que todo fuera falsedad Ando que me lleva la tristeza Traigo destrozado Traigo destrozado el corazón Nunca había llorado tantas penas Como me ha dolido tu traición Ay, 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 ay Chiquitita Hola, Juanita Pérez Un saludo ahí para Alexander Y arriba Y arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba mis amigos de Santa Polonia Que tiene tu mirada Que no puedo explicarte Porque miro en tus ojos 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 De tu corazón De tu corazón puedo Has guardado para mí Un poquito Un poquito de tu amor Y arriba Y arriba, arriba Y arriba Y arriba Y arriba Para Pedro Ramírez, para Mario Chay, para Ramón Dalliboy, para R. Eduardo Plush, Guadalupe López, José Marichu. Saludos amigos de Cherrenos, WEPA. Saludos para Págico, al próximo el WEPA. Saludos para Alexander. Vení a tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa. Vení a tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa. Vení a tu chapa. Estilosensual. Me grita la chama que suena a plaquetá. Plaqueta, 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 me gusta la chama que suena plaqueta Buepelo mami chula que tu venio, rompela y soy que soy conmigo guiño Tantale que ya salio de pantalon, puep así, puep así, puep así O mételo mami chula que tu venio, rompela y soy que soy conmigo guiño Tantale que ya salio de pantalon Vene a tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa Vene a tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa Vene a tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa Vene a tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa Vene a tu chapa, 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 tu chapa Vene a tu chapa, 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 tu chapa Música Amigos de Santa Polonia Tu chapa, tu chapa Merea tu chapa, tu chapa, tu chapa Pa' ti Y pa' mi Solo para Ricardo Para Alexander Alexander, María Elena Múbelo, múbelo, múbelo Múbelo, mami, chula, con tu menio Rom, rom, feliz, soy, que soy, con mi guinio La tal es que ya salió del pantalón Putecí, 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 putecí Múbelo, mami, chula, con tu menio Rom, rom, feliz, soy, que soy, con mi guinio La tal es que ya salió del pantalón Putecí, 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 putecí Dionisio Varte 23 de febrero 2023 Allá en Caterío, Don Pérez Aquí abajo Sube la manita, sube la manita Sube la manita, sube la manita Porque ya casi nos vamos señores Ya casi nos vamos despidiendo Damas y caballeros Gracias Santa Polonia, gracias Gracias por invitarnos Presidente del Cocode, muchas gracias Caballeros Caballeros La llave La llave La llave La llave La llave El otro bien 23 de febrero Ya nos vemos Me tomo unos cuantos tragos Comí con mancos y armando A usted De pronto No tengo la llave Cuando me he borracho No sé qué me pasa No encuentro mi casa No encuentro la llave La llave La llave La llave La llave ¿Dónde es la llave? La llave La llave La llave La llave Cuando me emborracho, no sé qué me pasa, no encuentro mi casa, no encuentro la llave Cuando me emborracho, no sé qué me pasa, no encuentro mi casa, no encuentro la llave La llave, la llave, la llave, la llave Y ahí cayeron el escenario Arriba, mis amigos, arriba, arriba, Santa Polonia Arriba, arriba, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Ok, vengan arriba la mano los que quieren seguir bailando Ya nos vamos despidiendo, damas y caballeros, con eso nos vamos despidiendo gracias A los señores del Cocode, muchas gracias por invitarlos Gracias, amigos, gracias, amigos He revisado el pasado, todo más bien me he portado Y he sido cabrón, y se diga vago Porque se han tratado, tomar este potro, paso mediacado Al viejo le he aprendido, que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por el sol iluso, vengo por las amas y por los amigos Así como Don Palomo, nunca he tenido razones Ese no es mi ano, en mis corazones Dime cómo irte, que antes de la vida no hay evoluciones Estuvo buena la gorrea El baile de suñeco Pero que tanto es tantito, que nunca le pido Un especial abrazo, para mis amigos Cuando no hay dinero, y el requerido Sea agradecido No tengo necesidades, de me llegar a mis aves Para el corazón, con las cantidades Y arriba y abajo, yo nunca me rato Esa de mi clase Y ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Y llevo su recuerdo Arriba, 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 mis amigos ¡Sector Los Pérez! ¡Vaya, sector Los Pérez! ¡Vamos para Ernesto Tabat! ¡Vamos! Gracias amigos, gracias amigos A los grandes amigos del sector Los Sonay Agradecimiento especial ahí a los señores El Cocode Un agradecimiento muy especial Gracias por invitarnos A formar parte de Esta alegría para ustedes Para todo el sector Sector Los Sonay Que hoy Dice Visión cumplida El proyecto Proyecto de adofinamiento Mejoramiento de su calle Muchas felicidades Gracias también por Habernos invitado Para nosotros fue un gusto De haber formado parte De las actividades Que se realizaron Durante el día Muchísimas gracias A los amigos que nos visitaron A la gente de Tecpan Gracias por siempre acompañarnos Gracias de verdad Gracias a Don Santos A toda su familia A todos los buenos amigos Que por ahí no se pierden Los conciertos de La Fuerza Total Muchas gracias Mil gracias familia Mil gracias a todos Que hombre los bendiga Hasta la próxima Le dice La Fuerza Total Unión San Pedrana No les decimos un adiós Sino es un hasta pronto Con permiso Buen retorno a casita Y hasta la próxima Adelante Nati ¿Y el micrófono? ¿Vas a chingar? Sí Muchas gracias De esta manera Nosotros Lo vamos Retirando Pero sin antes Queremos agradecer A los convivientes De sector Los Chonaes Aldea Chua Parral Santa Polonia Muchas gracias Por la invitación Por el aprecio Y por Que nos dieron La oportunidad De estar En la gran inauguración Del adoquinamiento Que hermoso agradecer Al alcalde auxiliar José Francisco Chonay Chonay A los cocores Que lo conforman De esta manera Presidente Wilfredi Chonay Barreno Vicepresidente Francisco Chonay De paz Secretario Sergio Martín Pérez Tesorero Edios Waldo Chonay Chonay Vocal 1 Chonay Juan Chonay Tian Vocal 2 Carlos Chonay De paz Vocal 3 Gilberto Chonay Barreno Gracias Les decimos Al sector Los chonay Propietario De los terrenos Sector Los chonay Colaboradores Muchas gracias A nuestros Máximos Patrocinadores Gracias Por La oportunidad Marcelino Chonay De paz Propietario De cerrería El divino maestro Ubicado En el mini Mercado La Guadalupana Santa Polonia De esta manera Producción Y la grande Les va diciendo Con permiso Cerrando su labor De transmisión Gracias maestro De Marimborquista Unión San Pedrana Otro Nos dicen por acá En la mano De ustedes Está maestro ¿Quieren otra? Se regalen Nos una olla fuerte Entonces Venga la olla Una más Muy bien Para ustedes La guitarra La guitarra Como la mujer Si no la tocan No suena Si la guitarra Va a tocar Las cortas A las mujeres Cuando tocan Si la guitarra La guitarra Como la mujer Si no la tocan No suena Si la guitarra No suena Las cortas A las mujeres Cuando tocan En la tierra La guitarra Tóngale la suerte A las mujeres Tóngale la suerte Tóngale la suerte A las mujeres Tóngale las piernas Si la guitarra Lo tocan La cuerda Le vibrará Le pasó Si la mujer Le puso La pierna Le palpita El corazón Si la guitarra Lo tocan La cuerda Le vibrará Le pasó Si la mujer La tocar La pierna Le vibrará Le puso La guitarra Tóngale la suerte A las mujeres Tóngale la suerte La guitarra Tóngale la suerte A las mujeres Tóngale las piernas Salud Me llega Me llega La guitarra Tiene figura de diferentes maderas Que las mujeres tienen cinturas de montazón A la guitarra tocale, tocale la fuerza a la mujer Tocale la pierna, a la guitarra tocale Tocale la fuerza a la mujer Tocale las piernas A la guitarra tocale, tocale la fuerza a la mujer Tocale la pierna, a la guitarra tocale Tocale la fuerza a la mujer Tocale la pierna Conejo Muy bien señores Desde ya muchísimas gracias Ese que ya llegó como todo tiene un principio Y todo tiene un fin Para nosotros es un placer y un gusto Tener su participación a cada vecino, cada amigo Agradecemos también a Unión San Pedrana Que motivó esta actividad Y también a cada colaborador Que con su granito de arena Nos dio ese ánimo de realizar esta actividad Y muchísimas gracias Desde ya hasta pronto A nombre de Cocode y Sector Los Chonay Muchísimas gracias Y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!